Tomás Puerta corre desde los 4 años y ha obtenido 5 veces el campeonato departamental y 4 nacionales. Con tan solo 15 años ya ha competido en motocross y hace 2 años lo hace en velocidad. Música Estamos seguros que el próximo triunfo será en este país. Bueno Tomás, ¿cuál fue ese gran logro que disputó ahora y que lo tiene en una de las carpas internacionales del motociclismo? Gracias por la invitación en el programa. Ese logro fue el paso a Red Bull como el primer colombiano que va a correr Red Bull Rockies Cup. Se hizo ya este año inicialmente en Europa y en el 2008 se va a hacer en Estados Unidos. ¿Qué significa que cuándo arrancaría y dónde empezaría a correr? Empezaba en marzo pero primero hay dos prácticas una en febrero y la otra en marzo. El campeonato de empresa en abril 14 creo en Alabama. ¿Qué tipo de moto va a correr? Una Jeep 125, no sé si Metraquid o KTM. ¿Qué le gusta de esa moto? Es una moto de carrera de verdad, pues aquí en Colombia no la hay y es como lo que yo siempre he querido correr en otro país. ¿De dónde la pasión por las motos? Rubá corría antes y desde los cuatro años estoy corriendo en motocross y ya hace dos años estoy corriendo en velocidad. ¿Es verdad la primera vez que tomó una moto? Pues por fotos pero así de sensaciones y así no. ¿La mayor sensación cuando está sobre la moto y a tanta velocidad? No, como alegría y como adrenalina. ¿Dónde está la clave para el éxito de Tomás Puerta? Mucha dedicación y divertirse. De acá de Colombia obviamente he de admirar a Martín Cárdenas. ¿Por qué un piloto de estos llega tan alto y si esa es la aspiración suya? Por la disciplina y las oportunidades que ha sabido aprovechar y ya y por la entrega al deporte. ¿A dónde quiere llegar? Para ser campeón mundial. ¿Qué significaría para usted tomar una moto en un campeonato GP? No, muy contento. Eso depende también más pues como del próximo año y ojalá tengamos bastantes pues buenas, buen resultado. ¿Cree que puede tener buenos logros? Sí, hay que entrenar pero pues a eso vamos a dar todo lo que tenemos en alto nos va. ¿Por Colombia, es decir, ese nombre Colombia lo vale todo? Sí, hay que dejar el nombre de Colombia en alto, ya lo ha hecho Martín en el motociclismo y ojalá lo podamos suponer también nosotros. ¿Títulos representativos suyos? El 4 es el campeón nacional, campeón departamental como 5 veces y el paso al Red Bull. ¿Un saludo para M3? Sí, un saludo para M3. Sí, un saludo para M3.